Te quiero ver Voy saliendo, cogiendo la vía Dámela yo rumbo a Montería Ni la distancia lo impediría Que se junte tu boca y la mía Voy bajando, no me tardo Son tantas las ganas Que hace un rato estoy vuelto Voy bajando, no me tardo Son tantas las ganas Que vamos a ver otra vez Al sol así que se enteren Tú te pones la 10 Que se note que hay niveles Y vamos a ver otra vez Al sol así que se enteren Tú te pones la 10 Que se note que hay niveles Y dale Bebé por la noche salimos pa' plaza Rumbita buena y el remate en casa Un parche de melo Contigo quiero el fin de semana Pa' hacerlo entero Y bailamos y Tú te pega a mí Un frese o qué Vamos a repetir Un frese o qué Vamos a repetir Que vamos a ver otra vez Que vamos a ver otra vez Al sol así que se enteren Tú te pones la 10 Tú te pones la 10 Que se note que hay niveles Y vamos a ver otra vez Al sol así que se enteren Tú te pones la 10 Que se note que hay niveles Y dale Y bailamos y Ay Tú te pega a mí Ay Un frese o qué Vamos a repetir Y es que a ti te encanta Repetir con El que canta y produce El que canta y produce Mario Pina Mario Pina